¿Qué pasa con Jungapeo? Y se va pegando en cada esquina el bando municipal de actividades de esta feria tan importante de Jungapeo y Michoacán. ¿Cuáles son las actividades principales que están programadas para estos niños? Tenemos muchas cosas que ofrecerle a la sociedad que nos visita, a la gente de Jungapeo, eventos de calidad, eventos para la sociedad de Jungapeo y la gente que nos puede visitar de otros municipios aledaños, vecinos, fuera del estado, fuera de que vienen a mucha gente fuera del territorio nacional. Es importante decirte que tenemos eventos muy importantes como hoy, el día de hoy, el certamen de la señorita Jungapeo, que es la reina de nuestro municipio, la reina de la feria. Tenemos la cabalgata, que hoy dio inicio también a las 10 de la mañana, con la bendición del parco de aquí, de nuestro municipio. Tenemos el día de mañana, que festejamos el natalismo en Benito Juárez, tenemos la pega de la alborada, que es una tradición muy importante que se ha venido rescatando con la sociedad, con el apoyo de la sociedad, el respaldo de la sociedad, para recorrer todas las calles, las principales calles de Jungapeo, donde pasamos con el desfile, con la banda de viento, saludando a la gente, decirles que estamos trabajando para todos ellos. Posteriormente, en la noche, tenemos eventos culturales, musicales y un baile totalmente gratuito para toda la sociedad de Jungapeo y la gente que nos visita. ¿Quién se presenta en este baile? ¿Cuándo va a ser? Se presenta en grupos de buena calidad, Sandra, se presenta el vocalista de la banda San José de Mesillas, se presenta también los Escaretes de Linares, totalmente gratuito para la sociedad. El día de mañana tenemos también otro evento gratuito, es una banda muy importante, de una talla muy importante en el país, totalmente gratuito, no lo tengo ahorita en la mano, pero son actividades muy importantes para la sociedad. Decirles que con mucha tranquilidad, con mucha madurez, decirles que Jungapeo está preparado para recibir los compradores abiertos, el clima es totalmente seguro, pueden visitar, los hoteles están preparados para recibir a la gente que nos visita lejos de Jungapeo, que vienen de otros lugares, de territorio nacional y que se la pasen una semana alegre y a gusto aquí en nuestro municipio. Los invito nuevamente, reitero mi invitación a toda la gente que nos puede ver a través de este medio de comisión tan importante, decirles que Jungapeo estamos totalmente seguros para seguir trabajando para todos ellos. No, como siempre Sandra, aquí presentarte a estas grandes mujeres de Jungapeo, las bellezas de Jungapeo, Jungapeo se ha distinguido siempre por su calidad y su calidad en su gente y por las bellezas de sus mujeres, hoy es una prueba de ello, aquí están a estas señoritas que hoy representan dignamente a nuestro municipio, la reina ya entrante, la reina saliente, nuestra princesa. Quiero decirles que los invito nuevamente a que visiten nuestro pueblo Jungapeo, es un municipio que estamos avanzando, creciendo y que tenemos muchas cosas que ofrecerles, de gastronomía, de muchas cosas, que nos visiten, que vengan a Jungapeo y que se sientan que Jungapeo es un pueblo con calidez y como siempre decirles que no me equivoqué en presumir que lo mejor de Jungapeo es su gente. Gracias a ti Sandra. Y nuestra primer princesa es Heraldi Lugo y nuestra señorita Jungapeo es Deyxel Morelia. En estos momentos hace la coronación de la princesa Silvia. Y bueno, ayer es también que van a hacer la foto del recuerdo, todas ellas ya con su respectivo freio. Ahí está la coronación, vengan aplausos fuertes para la reina de nuestra belleza Jungapeo 2015. Este certamen de belleza fue un certamen muy complicado porque todas ellas con gran talento, demostrando su mejor esfuerzo y demostrando realmente lo que es la mujer en Jungapeo. Una mujer valiente, guerrera, guapa y también muy talentosa. Así que bueno, Jungapeo tiene ya a su reina, Deyxel Morelia Villanueva, perdón, un fuerte aplauso por favor para ella.